con nosotros acompañándonos, porque también vamos a estar hablando de distintas cuestiones que seguramente te interesan. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, contame a ver cuáles son los temas que vamos a estar desarrollando, porque seguramente que a la gente le interesan y mucho, ¿no? Sí, bueno, principalmente el tema que ha sacado el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es Fomentar Empleo, es un portal que se ha abierto a través de la página de lo que es argentina.gov.ar, en donde se pueden inscribir personas entre 18 años, hombres y mujeres, hasta los 59 años las mujeres y 64 años los hombres. ¿Qué pasa? Hay muchísimo desempleo y después de lo que es el tema del censo, el gobierno ha tomado nota y ha descubierto que hay dos franjas etarias muy bien diferenciadas en las que le estás costando muchísimo trabajo encontrar empleo, valga la redundancia. Por ejemplo, mujeres entre 18 y 24 años que tienen hijos y no han terminado el secundario. Sí. Entonces, está dirigida específicamente a ellas para que se las pueda ayudar en que puedan insertarse laboralmente en alguna empresa privada o pública, ¿no? También se pueden inscribir discapacitados porque hay una ley, un cupo para discapacidad y lo que sería el colectivo LGBTQ+. ¿No es cierto? Todas las personas trans también pueden incorporarse. Y también aquellos que tienen más de 45 años, hasta 59 mujeres y 64 hombres, que también se está notando que por ahí tuvieron trabajo, pleno empleo en algún momento de su vida, hoy quedaron sin trabajo y les está costando muchísimo encontrar un empleo registrado. ¿Cuáles son los requisitos también, aparte de la edad? Entonces, no percibir absolutamente ningún plan, por ejemplo, lo que sería jubilación, pensión no contributiva. Ahora, muchos me preguntan, ¿qué pasa con el potenciar trabajo? Si se pueden inscribir. Esa es la idea, porque ¿qué pasa con el potenciar? Muchos decían o salieron a hablar, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio, diciendo que todos los que tienen planes les está costando conseguir a las empresas trabajo, de gente que realmente puedan incorporarse, porque están todos con los planes. Entonces, para evitar eso, las empresas también pueden inscribirse, no solamente a aquellos que están buscando empleo, sino también las empresas que están buscando trabajadores, porque van a tener exenciones impositivas. Entonces, también se pueden inscribir, se baja la carga. Hay una crítica ahí en cuanto a la carga impositiva, porque dicen, bueno, esto no va a fomentar, digamos, lo que quieren, que se disminuya el desempleo, sino que lo que va a bajar es la recaudación y los ingresos, y bueno, va a ser contraproducente. Esperemos que no. Es un programa que está lanzando más de 330.000 becas, van a otorgar, que es hasta 25.000 pesos, desde 15.000 hasta 25.000 pesos. Puede ser que sea como una especie de escuela de oficios. Y, por ejemplo, en el caso del potenciar trabajo, ¿se sumaría a esos ingresos? Exactamente. Y cuando ya se incorporen, se puede dar de baja uno y acceder al otro. Es para que puedan estar capacitados. Por ahí hay muchas mujeres que tienen hijos a cargo. Se les da más plata a las que tienen hijos a cargo que las que no. Y también, bueno, está el tema de que tienen que estar desempleados 90 días antes de estar inscritos. Se sube el currículum y de ahí son contactados por la oficina de empleo más cercana a su domicilio, en donde ya sea que les brinde los cursos de capacitación, lo que son esta inserción laboral o lo que es el tema de los oficios. Bueno, súper interesante. Obviamente, la cuestión del desempleo o del empleo precario o la necesidad de los planes, de alguna manera, es prácticamente constante desde hace muchas décadas en nuestro país. Así que hay que buscar también alguna forma de reinsertarlos. ¿Hasta cuándo está vigente esta posibilidad? No, no tiene un plazo. No tiene un tope. Pero, por ejemplo, muchas consultas. Estoy pagando monotributo social. ¿Me puedo inscribir? Sí. Todos los monotributistas sociales sí se pueden inscribir. Ahora, aquellos que tienen por ahí obra social y el otro monotributo, no. No, soy empleada de casa particular, soy empleada doméstica. ¿Me puedo inscribir? Sí, también se pueden inscribir las empleadas de casa particulares. A pesar de que son empleados en blanco, también se pueden inscribir las empleadas de casa particulares. Así que, bueno, es cuestión de entrar, inscribirse más allá de lo que diga o no, o sea, hacer el intento. Yo siempre digo que es mejor, ya no lo tenemos por ahí. Por supuesto. Auto-boicotear, no decir, no, seguramente a mí no. Por ejemplo, mucha gente que yo le digo, inscribite, inscribite, me dicen, no, así ni siquiera me salió el IFE. No tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, puede ser que no le haya salido el IFE, pero a este sí le va a salir porque estamos hablando de trabajo. Totalmente. De incorporarse laboralmente en alguna empresa privada o pública. Así que, está bueno para que todos aprovechen y se inscriban. Principalmente Salta, por ahí no está muy promocionado, porque Salta tiene uno de los índices de desempleo más altos de todo el país. Salta Capital también. Bien, entonces, estaría bueno que la mayor cantidad de salteños puedan acceder a estas 330.000 becas. Bueno, acá me están preguntando dónde y cómo nos inscribimos. Y bueno, está el portal de empleo.gov.ar y es todo por internet. O sea, sí o sí hay que subir el currículum por internet. Y ahí les dan las opciones de qué es lo que más o menos sabe hacer, si tiene secundario completo, si tienen hijos a cargo, si son discapacitados. Si son discapacitados, hay que presentarse o sí el certificado único de discapacidad. No basta tener un certificado médico o decir soy discapacitado, sino que tiene que estar avalado por el certificado único de discapacidad vigente. Bueno, ahí está. Entonces, ya saben, no se pierdan esa posibilidad, especialmente ahora que estamos mencionando toda la situación que se vive en la provincia. ¿Qué pasa con la presentación de la libreta de familia? Bueno, atención. ANSES está exigiendo que la presentación de libreta sea presencial, sin turno. Hay que llevar la libreta, DNI, el formulario, ya las mamás saben, es para cobrar el acumulado del 2021. Son 10.700 pesos por hijo. Así que bueno, todas las que presentaron desde enero hasta ahora virtualmente, vale. No es que tengan que hacer todo de nuevo, sino que a partir de ahora, las que no presentaron, las que no dejaron, las que no hicieron nada, ya no lo pueden hacer por internet. Si o si tienen que ir sin turno, hacer la fila en ANSES y presentarlo de manera espontánea. Llevar la libreta, el formulario y los DNI. Perfecto. Bueno, entonces queda clarísimo. La que ya presentó hasta la fecha no tiene que llevar absolutamente nada. La que no lo hizo, llevar todo impreso, digamos, como era la energía por pandemia. Exactamente y ANSES se compromete dentro del plazo de 60 días de que esté presentado todo, pagar el acumulado. Que estamos hablando del 2021, ¿no? Digamos, ¿no? El año. Exactamente. ¿Hasta cuándo pueden dejar? Hasta el 31 de diciembre de este año. Tienen tiempo. Ah, tienen un montón de tiempo. Bueno, sin turno, directamente. Sin turno, pero tienen que hacer la fila y llevar toda la documentación. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Qué está pasando con la evaluación del PAMI? Y bueno, hay muchas inquietudes en cuanto a quienes les corresponde. Son mayores de 65 años que cobran una mínima. Excepcionalmente los que no cobran mínima también se les puede dar. Se hace como una evaluación socioeconómica. Y es un monto de dinero que se paga conjuntamente con la prestación. Así que todo lo que sean beneficiarios del PAMI, pueden solicitarlo. Es por internet también. Se puede bajar la app PAMI y se puede tramitar también esta ayuda económica a través de internet. Todavía están dando la plata, digamos. No están dando o entregando la mercadería como era antes. Así que, bueno, aprovechar también eso porque es un monto de dinero extra que les viene todos los meses y va ayudando, ¿no? Con toda la inflación que existe. Y bueno, principalmente es el tema este de fomentar empleo por el hecho de que no ha sido muy promocionado. Y es importante que la gente sí o sí se inscriba, ¿no? De ahí serán contactados porque muchos preguntan, bueno, ¿tengo potenciar trabajo y puedo inscribir? Sí, se pueden inscribir. Es 25.000 pesos. La verdad que suma 25.000 pesos por mes para que estudien. Bueno, me piden que repitamos, por favor, la página en la cual tienen que ingresar, ¿no? Es www.anses.gov.ar, perdón, yo estoy con anses, argentina.gov.ar. Esto no depende de ANSES, depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. No es de ANSES. Y ahí es donde dice Portal Empleo. ¿Dentro de la página del Ministerio de Trabajo? Exactamente, ahí están las opciones y, bueno, principalmente es cargar el currículum. Bueno, ya saben. Entonces, si ingresan a la página del Ministerio de Trabajo, ahí van a encontrar como este link, digamos, de Portal Empleo. Y ahí pueden ingresar todos los datos. Fíjense antes, no sé si en realidad ya lo tenés que tener hecho al currículum o lo vas cargando, como pasa en muchas páginas, ¿no? No, lo vas cargando, ahí mismo te van pidiendo y como que se va haciendo. Mucha gente no sabe hacer el currículum. Entonces, bueno, por ejemplo, una persona de 18 años no terminó el secundario y, bueno, no puede subir el currículum. No te enseñan eso en la escuela, hacer el currículum. Exactamente, pero bueno, ya viene Word, ya viene directamente con un currículum más o menos. Entonces, ahí ya también le simplificaron la vida a la gente. Por supuesto, porque es una guía que datos te da. ¿Qué datos requieren? ¿Qué orden? ¿No? Ya está como sistematizado, así que está bueno justamente para facilitar estas cuestiones. Bueno, a inscribirse. Tengo muchos mensajes pidiéndome esto, así que esperemos que los salteños se inscriban y que, bueno, un poco la situación aquí en nuestra provincia mejor especialmente, ¿no? Gracias, Lili, como siempre. Gracias por acompañarnos. Que estés muy bien, que tengas una hermosa tarde. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos. Vemos obras que avanzan. El portal de obras es la nueva página web del Gobierno de Salta que te permite acceder a la información relacionada a la obra pública. Ingresá a obras.salta.gov.ar y conoce los trabajos en los distintos lugares de nuestra provincia. El monto de la inversión, el estado de licitación y avance. Seguimos trabajando juntos. Gobierno de Salta. Betina Romero Intendenta, Municipalidad de Salta. Desde hace más de medio siglo, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye al desarrollo de la seguridad pública de Salta, matriculando más de 200 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Confianza. Excelencia. Seguridad. General Güemes 529. Teléfono 387-421-4007. Copaipa. Profesionales para el crecimiento de Salta. ¿Cómo te sentirías si tu vida fuera más fácil y divertida? Accedé a una nueva conciencia y a una vida más plena. Comunicate a 3-874-096-533 y regalate bienestar. Acces Consciousness. Bienvenidos a un espacio de paz y posibilidad. ¡Alorgó. Más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!